En realidad solamente es un proyecto, o sea, todavía no está terminada la grabación y he hecho el máster, pero la idea más o menos para la sintonía va a ser así. Isidoro Barahona ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Hacedme los coros, por favor. Claro, sí. Isidoro Barahona ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. Isidoro Barahona ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Tino, nino, 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 déjalo que ponga diez, déjalo que ponga diez. Pon, pon, chico.